¿Otra vez estás grabando? Pues sí, ya que no tengo la compu, pues esta es mi diversión Bueno Au, ¿qué quieres? ¿Estás grabando? Sí, ¿y? Yo estoy aquí durmiendo Sí, claro, pero ¿Sabes tú? Podrías hacer, no sé, algo ¿Sabes lo que puedo hacer? Mira Miren, chicos, lo que voy a hacer con él Guía es ¿Ves? Ven, te voy a decir algo Que Ve por el lado ahora mismo Guau Guau, ¿estás bien? ¿Tú qué crees? No Ok, entonces quédate pues por allá Ahora sí ya estás bien No Guau Guau Guau